Cinco misiles fueron lanzados contra Israel desde la Franja de Gaza. Actualidad y noticias del mundo. Un poco de la historia. Para una mejor comprensión del conflicto actual, la Franja de Gaza tiene sus raíces al menos en el pueblo de los Filisteos, donde su territorio, en el máximo esplendor del Reino de Israel, hace 3.000 años, era similar al actual. La ciudad de Gaza, por ejemplo, ha conservado su mismo nombre durante miles de años. Ya en el siglo XX fue una provincia del mandato británico de Palestina entre los años 1917 y 1948. Tras la partición decidida por las Naciones Unidas en 1947 entre Palestina y el nuevo Estado de Israel, la Franja quedaba integrada al Estado Palestino. Sin embargo, tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948, el territorio fue militarmente ocupado por Egipto. En 1967 la Franja fue conquistada por Israel. Así permaneció hasta 1994, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo. Como parte del Tratado, la Autoridad Nacional Palestina recibió el 80% del territorio. Al menos desde el año 2000, el ejército israelí realizó numerosas incursiones de represalia en la Franja. Los israelíes han instalado puestos de control fronterizos y han restringido los desplazamientos. Hoy en la actualidad, al menos dos cohetes disparados desde la Franja de Gaza impactaron el viernes por la noche en áreas abiertas cerca de la ciudad de Zerot, ubicada en el sur de Israel, horas después de que dos personas murieron y siete resultaron heridas en un ataque con arma de fuego perpetrado en Tel Aviv, según informa de Israel Times. Un total de cinco misiles fueron disparados, informó el Chen el segundo israelí, agregando que tres explotaron antes de que cruzaran la frontera. Hasta el momento no ha habido informes sobre heridos o víctimas mortales a raíz del ataque, que desató las sirenas antiaéreas en las comunidades fronterizas con la Franja gobernada por Hamas, poco después de las 11 pm, hora local. Actualidad y noticias del mundo. Pronto más sobre el tema.